Música Del conflicto tengo unos pequeños recuerdos debido a que los recolectores trabajaban en medio de los encuentros entre el ejército y esas fuerzas revolucionarias armadas al margen de la ley en ese entonces. Música El conflicto que se vivió aquí fue muy duro y muy difícil porque los muertos los puso el campesino porque tanto de un bando como de otro son hijos de campesinos, hijos de nosotros, hijos de la región. Música En mi vida antes de la alianza productiva era una vida desordenada en la finca, en cuentas. Nosotros trabajábamos en las fincas pero no teníamos claro para dónde íbamos. Los cultivos los teníamos en una forma desordenada y nuestros procesos del café lo mismo. Con la alianza ya miramos un futuro diferente. Mejoramos la calidad del café, llevamos registros de contabilidad como empresa, llevamos las fincas mejor organizadas. Música Sentí que iba a ser una mejoría en la calidad de vida para mi familia y no solamente la mía, sino para todas las personas que participábamos como asociados que íbamos a mejorar la calidad de vida y también la calidad de nuestro café. Música Fuimos beneficiarios de esta alianza, 117 familias cafecultoras del municipio de Planadas. ¿Qué se nos dio? Se nos dio asistencia técnica, se nos dio fertilizantes e insumos, se nos dio infraestructura como fueron equipos de despulpados, semi-integrados, que era el equipo completo, la despulpadora, la zaranda y el motor. Música El premio Taza la Excelencia nos lo dan por ser un caficultor muy responsable, muy comprometido con la calidad del café y logré obtener la mejor calidad del café en todo Colombia y a nivel casi internacional. Música El aliado comercial de nosotros es la cooperativa de cafecultores del sur del Tolima, Cafisur, que su sede principal es en Chaparral y tiene puntos de compra y el radio de acción de la cooperativa está en todo el sur del Tolima. Música Lo que buscamos siempre es el acompañamiento al productor y en este caso lo hicimos con la asociación Acedga en Gaitania a través de la alianza productiva, que fue como comenzó todo el engranaje en cuanto a la articulación, en la parte comercial y en el acompañamiento técnico que se hizo en campo. Con ellos logramos llegar con todos los servicios que tiene la cooperativa. Música Agradecerle al Ministerio de Agricultura que la verdad con el beneficio que tuvimos fue y es excelente. Música ¡Gracias al Ministerio de Agricultura!